A la una, a las dos y a las tres queda inaugurada de esta manera la muestra de la historia de la nacional. Gracias a también sus familias violeras que se acercaron en los primeros tiempos en la ciudad de Durazgó y se hicieron desde querido y perdido su suelo en la humanidad. Gracias.